El sueño del príncipe Vaya chulada, o sea que esto es la mansión antes de estar en el estado ruinoso en el que estaba, ¿no? Todo su alrededor Ahora sí que empieza a caerme mal este chico Ese talismán lo mantenía anclado al mundo material, pero ahora que lo ha destruido, ha podido entrar en este mundo onírico Es el castillo que acabamos de visitar, pero lo han reparado ¡Wow! ¡Madre mía! Nada que ver, ¿eh? Al que hemos visto antes Venga, vamos a trastear un poquito Parece que por la lámpara nos podemos colgar también Mira, por ahí está la gatilla también Venga Venga Oh, lejó Vale, perfecto Uf, parece otro lugar completamente distinto, ¿eh? Vale, ahí ya sabéis Es un sensor de peso, con lo cual poniendo una cajita de estas deberíamos poder pasar Vale Eh, tenemos que subir ahí Vale, eso lo tengo claro Y hay una argolla en el techo para colgarnos Eso es Venga, que se active esto Anda, portales Parecen una especie de portales oníricos ¿Es seguro viajar por los portales oníricos de alguien más? No terminaremos mal de la cabeza si pasamos por el que no debemos Vamos a descubrirlo Vale, sí, efectivamente, son portales de transporte, como veis Muy bien Vale Eh, vale Esto lo que vamos a hacer es con Pontius Sí, ya está viendo Estoy viendo que el espejo se puede manipular Bueno, el espejo, el cuadro Más bien Es un cuadro, sí Pero a lo mejor con Pontius podemos hacer la carga estando en el aire Efectivamente A ver Ah, eso se puede mover Imagino que se podrá girar, ¿no? Ah, bueno, pero podemos dejar ahí a modo de plataforma Vale Eh, con Pontius Nos lanzamos Bien Hola Qué chulada, ¿eh? ¿Qué pasa si me dejo caer por uno de los lados? ¿Habrá algún secreto por aquí? Nada Sí, porque estoy probando hacer cargas a las estas Y no ocurre nada Vale A ver Salta A ver ¿Cómo habéis logrado seguirme hasta aquí? ¿Qué clase de poderes tenéis? Pues resulta que nos es favorable una magia antigua y poderosa Sois intrusos Salid de mis sueños ¿Alguna idea de cómo podemos hacerlo, Alteza? Ya me parecía que no Vale Vamos a ver Eso Para romperlo Bien Ahí tenemos un espejo Con el escudo reflejamos la luz Vale, hay que moverlo Vale Eso se encarga Amadeus ¿Es un sensor de peso eso? No Eso Eh Puedes ponerlo Yo creo que ahí estará bien Eh Ese Le vas a poner aquí Eso Vale Creo que ya Pontius podría reflejar la luz A ver Espérate Ahí Si suelto pasa algo Vale Ya he pillado lo que hay que hacer Vale Ese de momento lo tenemos que dejar ahí Vale Eh Este le vamos a colocar aquí Vale Y ahora Con el mismo Amadeus Coloco ahí un soporte para colocar el otro encima A ver Ahí Vale Y cojo esto Con Pontius Podemos cogerlo Vale Vale Bueno ahora creo que no me he dejado nada Sigamos Eh Esto parece una especie de vestuario O algo así ¿No? Eh, eh, eh Ahí arriba hay algo ¿Lo veis? Ahí arriba hay algo Y está muy escondido Eh A ver He fallado la flecha Ajá Eh Que están muy pendientes aquí Eh Los detalles ¿Esa niebla impenetrable será una metáfora? Podrían ser memorias reprimidas Algo que no se atreve a afrontar O una enorme fuga de gas en el castillo Tal vez Bueno Está claro que eso es algo que No va a hacer culpa ¿No? Bueno vamos con Amadeus Vamos a colocar Uno de estos aquí Saltamos Saltamos Bien Vale Eh ¿Dónde colocó esto? Bueno Vamos con el mismo Amadeus Ese ahí Ese ahí Ya debería llegar Vale A ver Pues tenemos que seguir Yo creo que ese lo podemos poner ahí Espérate Pújalo un poquito Ahí Bueno Quizá Eso Saltamos ahí Cojo esta Vale Ahí Cojo esta Ahí Perfecto Muy bien Pues Venga Sin soltarlas ¡Ay! ¿No puedo pasar? No me deja pasar Vale Bueno pues Esa ha ido De momento Para que haga peso Y yo aquí Eh Esa me la traigo para acá Vale Y ahora con Es que al quitarla Vale ya sé lo que pasa Esta la colocamos ahí Esta aquí Ah bueno si esta también tiene enganche Digo no tiene enganche No si tiene enganche Vale Ahora Ahora Despacito 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 Bien Creo que no me dejo nada Vale Puedes hacer que algunos portales Leviten y giren Imagino que será con Amadeus ¿No? Ese Eeeh A ver Vamos a ver Yo creo que ahí Ahora desde aquí Lanzándole con Ponte Eso es Cogidos Perfecto Vale Por ahora creo que no me dejo nada Sigamos A ver Esta puerta hay que cogerla Tengo que llegar primero ahí Bueno Vamos Puedo coger No Si meto la piedra Eso es Bien pensado Si señor Pongo eso ahí Lo con bloque Lo pongo encima Ahí debería llegar ya Con Ponte Por ejemplo Vale Vale Y ahora Con Amadeus Me tengo que traer A ver Tengo que lanzarlo Con Ponte Vale Lo tengo que lanzar A través del portal Toma Bien Vale A ver esto Donde nos lleva Eh Detrás de esa escura Hay algo Eso es Perfecto Vale Esto se va a encargar Eso Un flechazo Que pasa Si congelo El cuadro A ver El cuadro Vamos El pulsador Mejor dicho Vale Pues que me suelta Un botellón Perfecto Vale Cuidado Que esto se puede caer Anda ¿Cómo puedo hacer esto? A ver Mira ya sé Esto se va a encargar Amadeus Que levante la caja La puede dejar ahí Por ejemplo Invocamos Una caja O un cubo Y esta La vamos a colocar ahí Y ahora Con Zoya No No era ese El enganche Que quería hacer Leñe Eh no A ver Mierda A ver Eso Vale Ahora Mira lo que había ahí Sabía yo que había algo No me digas que no llego Mierda Es que se cae un pelín antes Vale Eso es porque a lo mejor tengo que Empujarlo un poquito más para allá Para que no sea tan A ver ahí Ahí está Vale Ahí arriba hay algo No lo veo bien Bueno Vale Vale Esto tengo que Saltar ¡Ay! Te caes Vale Eso lo cortamos Con Amadeus Vamos a colocar Eso ahí Vale Ahora Con Pontius Lo lanzamos Vale Y A ver Ahora Con Amadeus Rápidamente Invocar un cuadrado Y ponerlo ahí ¡Ahí va! No me ha dado tiempo No sé yo Si llegaré A ver Bueno Que leche Con Zoya No Es que no puedo clavar Estoy muy lejos Para clavar ahí Con Pontius Vale A ver Tranquilo Tranquilo Eso es Más fácil así No te voy a estar Complicándome A ver Un jarroncito Esconde Una genital Vale Vale A ver El rayo Viene por ahí Y tiene que golpear ahí Vale Pues muy sencillo A ver No hay no refleja Porque esto hay que darle la vuelta Con Zoya Ahí Ahora debería reflejar Vamos a ver No pero estoy Tiene que reflejarlo de otra manera Espérate Vamos a hacerlo al revés No puedo girarlo Esto tiene que ser con Zoya Que con la cuerda Puede girarlos A ver A ver Vamos Leñe A ver Porque es caro Esa arandela está ahí A ver Espérate un momento Claro que estoy pensando Claro Anda Ja ja Ay Vale Ya lo he pillado Como va Bueno vamos a ver A ver Vale Entonces Esa Ven para acá Vale Y ahora Esta misma Tendría que ser así Vale Con Zoya Flechazo Vale A ver Vale Pero no refleja la luz Como yo quiero Con lo cual Esto tendría que estar Un poquito inclinado Incluso A ver Claro Hay que dejarla suspendida Vale Ya lo he pillado Vale A ver A ver Me vale Me vale cualquiera De estas posiciones Ahí mismo Pero tiene que ser Una cuerda más corta Tiene que ser Una cuerda más corta Vale 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 Entonces Lo que tengo que hacer Es A ver Este le colocamos Ahí Vale Ya sé Lo que tengo que hacer Ese Le tenemos que colocar Ahí Vale Vale A ver Y ahora A ver Que me ilumine No A ver Yo lo que quiero Es coger Ese Vale Lo que tengo que colocar Espérate Si lo colocáis Me atasco yo Ahí A ver Vale Lo que pasa Que claro Ahora estoy pensando Que le eches Es que aunque refleje Claro Es que esto Lo que estoy haciendo No sirve para nada A ver Tiene que ser Tiene que estar colgado Esto tiene que ser Con Zoya A ver Ahora lo que quiero ver Es como lo levanto Una vez que está agarrado No se puede cortar La cuerda Vale A ver Ese déjala ahí Vale No Leche A ver Vamos a ver Vale Tengo La idea era buena La idea que tenía yo En la cabeza era buena Pero tengo que hacerlo Poniendo una base Vale Ahora Este aquí encima Claro La idea que yo tenía Era buena Y este otro Aquí encima Vale A ver A ver Ahí bien colocado Genial No se muy bien que he hecho Vale Este Ahí Ahora Este Ahí Me tengo que dejar un hueco Para que yo pueda subir Eso Ahora sí Vale Perfecto Ahora Ahora solamente Colocar el de abajo Para que refleje Claro Lo que pasa es que ahora El de abajo El que he cogido No refleja Pues tenemos que darle la vuelta De alguna manera A ver Este no me deja girarle A no ser que le dé golpes Con otras cosas A ver Ahí Ahí Vale Por fin Venga Vale Y ahora el de arriba Tengo que girarle ¿No? El de arriba No tengo problema Porque el de arriba Una vez que está colgado Este si me deja girarle Ahí me valdría No Pero Joder Es que encima hay que colocarlo Justo en la posición A ver No Vale Ahora el de arriba El de aquí Ahí Vale Y ahora lo que tendría que hacer Es que no se va a mantener El resto En el momento que suelto ¿Ves? A ver Claro Es que he colgado Le tengo que dar la vuelta Primero Coñetero Este puzzle Vale Perfecto Vale Para que dé la vuelta Primero voy a asegurarme Así es como Tengo que colgarlo Vale Vale A ver Perejo Eso es Eso es Muy bien Vale Por fin Eiba No me digas que se ha movido un pelín Bueno Da igual Esto Lo puedo mover Ahí Vale Ahora ya Mucho más fácil ¿Verdad? Joder Pues hasta ahora es más difícil De los que he visto Vale El flechazo Ahí está El flechazo ahí A la tablilla esa Para que caiga Bien Vale Entonces Bueno Lo primero Que tenemos que hacer Es Girar esto Ahí Y ahora yo Ah no Pues tengo que girarlo Un poco más A ver ahí Vale Espérate un momento Espérate un momento No me haya dejado cosas por aquí No tiene pinta ¿No? No tiene pinta Vale Esto Así Vale Perfecto Cogido 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 Para afuera Sinvergüenza Esto Tengo más power En la espada ¿Eh? Más power En la espada Vale Aquí Zoya ¿Ya está? ¿Solo eso? A ver Vale Eh A ver Que raro No sé Me parece Eso demasiado fácil ¿No? Vale A ver Que tenemos Tenemos Espejitos Bueno Vamos a empezar Quitándolo No Ese que refleje Para allá Para allá Y se refleja Para allá También Vale Tenemos dos y dos A ver Espera un momento A ver A ver A ver Déjate caer ¿Qué demonios hago esto? A ver Así Vale Pero en el momento Que suelte Se cae Ja 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 Qué cachonda Macho Vale Vale Voy a poner ese ahí Esto que pasa Que se ha girado Ah Si Si Los puedo dar La vuelta Vale Genial Claro La historia Está Vale La historia Están Que tengo Que poner Uno de estos Pero solo En un ladito Que se mantenga A ver Y que deje pasar La luz Que va a ser complicado Va a ser muy complicado ¿Por qué? A no ser que Espérate A ver Vamos a ver Vamos a poner este de momento Aquí Que nos tome Tengo una idea Vamos a ver Eso es Ahora Voy a ponerlo Ahí Y ahora Incluso este mismo Podríamos coger Darle la vuelta Que se apoyar Y ya Buscarme la vida Para llegar allí Vale Vale Entonces Esto hay que perfeccionarlo Vamos a ver A ver Venga ¿Qué están Esos ahí Estorbando Vamos a ver Ahora Mejor asentado Vale Entonces Ahora Cogemos cualquiera Este mismo No Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Necesita Apoyo Ahí Vale Asentado Lo que pasa Es que yo Tengo que estar En el momento Que corte El rayo de luz Bueno A lo mejor No necesito Ni cortarlo Pero Tengo que llegar A aquella caja A ver Se supone Que desde aquí Con el guerrero Ah bueno Tengo un gancho Ahí Mucho más fácil Fue idea Si luego Al final Muchas veces Se complica uno Porque es más fácil De lo que parece Vale No hay nada Pero esto hay que leerlo A ver que hay Invoca tu sombra Dentro de un sueño Recita el hechizo Y observa la caja Para recuperarlo Busca en tus sueños Ármate de fuerza Y coraje Y busca el destello Más brillante Muy bien Por cierto La voz del príncipe Es la voz de Spider-Man Que hemos tenido La serie Recientemente en el canal Quizás represente Que nos estamos Adentrando en los Oscuros abismos De su conciencia Venga Con esto no contaba Tengo la flecha De hielo ¿No? Para ti Venga De fuego Para ti Solo tenemos que Vérnoslas Con las pesadillas Del príncipe Sería horrible Si fuesen las mías ¿Eh? Cuando era joven Había una vieja bruja Que me tenía atemorizado Todavía tengo pesadillas Con ella Para Deja de hablar De tus sueños No es seguro Ahí va No llegó Con un salto Vamos a usar la Zoya Ah Si tengo cajas Ahí abajo Vale Vale Espérate 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 Que también puedo hacer Con el guerrero Eso Ahí va Que no se ha cargado La carga Espera Ahí Vamos a esperar Que se cargue Joder ¿Y por qué ha saltado Tampoco ahí? Mucho más fácil Eso es Que lo hacen a nivel Uh Menudo banquete Tienen preparado aquí Ya puedo caer ¿No? Esto se rompe Sí Anda Mira lo que hay ahí Que no te puedes fiar En ninguna pared Aquí hay secretos Por todos los Qué preciosidad Escenarios Amigos Madre mía Qué preciosidad Vale A ver Vale Tenemos que llevar La luz allí Para eso Tengo que subir ahí arriba Tiene toda la pinta ¿No? Vale Esto no se rompe Y por ahí no puedo pasar Una cajita Ahí No puedo agarrarme Por ningún lado Pero qué pasa Si dejo caer la caja Ahí No pasa nada Vale Eh A ver Claro La historia está Vamos a ponerlo De momento ahí Ahí no puedo pasar A no ser que dé de alguna manera Es que ahí no puedo subir Y no veo blancos donde disparar Si tengo una flecha ahí ¿Qué pasa? Anda A ver Cambiamos a la de hielo A ver No Amigo Lucas Vale Vale Pero ya Me deja caer ¿No? Vale Perfecto Aguanta A ver Ese cuadro Es misterioso Ahí hay un hueco Por donde meterse Vale Eso lo que tengo que hacer Es Con Amadeus Invocar una cajita Nos subimos Y con Pontius Sí señor Hay algo más Parece que hay algo más A ver Joder Ya ves que si hay cosas aquí A ver Anda Vale Vale Has encontrado una pieza nueva de lámpara de araña Vale Muy bien Pero yo lo que quiero Pero yo lo que quiero Esta es Eso es Vale Sí La historia está Subir con el guerrero Y reflejar Es lo único Lo que pasa que A ver Necesito Claro Subir con el guerrero Obviamente Porque Claro En el momento que subo con el guerrero Se viene abajo Con lo cual Vamos a A ver Es que así Es que no No reflejo Me parece a mí Que así No Tiene que ser Joder Con el mago Crear un bloque A no ser que el bloque Lo pueda mover aquí Ahí A lo mejor Sí Es que no llega aún así Espera aquí Si congelo Claro Si congelo Este Ahí Ahí está Ahora sí Vale Ese se ha congelado Bueno pues ya Solo me queda A ver Claro La historia está En que este Le tengo que pegar ahí De alguna manera Para poder subir Porque mira Yo subo con el guerrero Eso Acercármelo un poco más El de abajo Que también puede ser A ver Ahí Ahí coño Joder Mucho más fácil Ah pero no está No Hay que tocarle un pelín Un pelín Un pelín A ver ahí Ahí Por fin Por fin Por fin Vale Ya está todo No me quiero ir Sin dejarme cositas Sabéis como soy yo Vale Esto está Vaya tela Lo que había oculto Eso parece que va por tiempo O algo así Esto con el guerrero O hace Sí Vale Pero me caigo Se lo dejo caer Uff No No me va a valer Vale Mira Con Zoya A ver A ver Sin caerte Bien Joder Le he dado una vez Nada más A ver ¿Cómo demonios hago esto? Espera Con a Con a Amadeus Pongo un bloque ahí Con Zoya Déjate caer Joder Solo quiero que te caigas Un pelín La virgen ¿Qué tacto hay que tener aquí? A ver Bueno Que leche Si no Espera Vamos a hacer una cosa Con a Amadeus Bueno Es que se tira para adelante El condenado Le estoy dando Para que baje Un pelín Nada más Pero te lo voy a hacer así Porque me ves más fácil Vale Genial Vale Ahora Claro No me complico Y ahora Eh No Con este Eso es Eh Ahí arriba A ver No Nada Sigamos Bueno Ya está mejor Ya quedas tú Para mi lado Espera Espérate A ver si en el agua Va a haber algo No Qué maravilla Qué maravilla Tengo subido Bueno Lo puedo subir por aquí Vale Eh Reflejar la luz Tiene que dar A los cuatro Vale Pues entonces Mira Ese ahí No Ese ahí Y el otro Claro Claro Porque yo reflejo Para arriba El otro Tiene que ser En el otro Lajo Ahí Vamos a ver Si Aquí no Ahí está Vale Ahí va Que no me da cuenta Vale Esto Da vueltas Todo claro ¿No? Espera Que pase por ahí Eh Ahí abajo Estoy viendo algo A ver A ver Con el peso Debería Vaya Vale Que he descubierto Aquí oculto A ver Anda Mira Vamos a adoptar Un cachorrito Collar de Toby Vale Ya está ¿No? Sí A ver Cuidado aquí Ahora Espérate Perfecto Hemos llegado Al otro lado Y ahora aquí ¡Ay! ¡Qué puñetas! Eh Esto es mejor Quizá Que le pegamos Un flechazo De hielo A ver No sé Si se congelará Vale Lo que pasa Que no he hecho Nada Porque lo he parado En el sitio Que menos Me interesaba Pararlo Ahí no voy a llegar Vale Bueno Entonces hacemos La operación Ponemos fuego Vale Ponemos peso Ahí le damos Un toquecito Ahí lo paramos Perfecto Cambiamos Eso es Yo creo Yo creo que llego ¿No? No No voy a tontear Vamos a coger A ver Eso Perfecto Pequeño Amadeus Ven aquí Con tu Tita Grechen Tita Grechen Y a los dos rayos De luz Hasta los cristales Amarillos A ambos lados Del cubo Para combinarlos En una luz Más potente A ver Anda Oh vaya Ponte una vez a trabajar Somago Vamos a hacer unas pociones Calienta el caldero Calienta el caldero La última vez que hice pociones se me quedó el pelo blanco Y si es peor que entonces Y si se me cae todo el pelo Y si se me caen otras cosas Como los dedos O algo peor Vale Hay que meterle el rayo que está por arriba Ahí Ah mira Da el caldero y lo calienta Vale Vale Uff Ahora esto se complica más A ver Vamos a ver Vamos a ir apartando cosas Para que no No moleste Esto aquí Se supone Que El rayo Le tiene que venir Ah vale Ya he pillado Ya he pillado Ya he pillado Este lo apartamos Este Deja pasar el rayo Vale Con lo cual Bien Ahora Este por ejemplo Refleja el rayo Para allá Vale A ver Ahora Ese Se lo podemos poner ahí Pero girado No Y ahora se supone que Esto Para que le entren las dos gemas amarillas No puede ser así Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Chavales Ya lo he pillado Ese ahí Tiene que entrar en las dos gemas amarillas A ver A ver A ver Claro Es que no llega Porque ahí Tiene que entrarle En los dos lados ¿Cuál es la solución aquí? A ver Vamos a dejar un momentito Eso ahí Vale No No Tú Te vamos a girar A ver Mira A ver Ahí le entraría una Espérate Aparte sea mayor Y ahora lo que necesito es Este girarlo Así no consigo nada Porque los rayos Le tiene que entrar uno por cada lado Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ahora sí Ahora le está entrando uno por cada lado Ahí Quería entrar dentro del caldero Ahí lo tienes Caldero está a tope Vale A trabajar Por supuesto Pero no me hagas beber Ninguna poción Beber pociones Dice Vale A ver Aquí hay un rayo Sí Claro Ahora mismo Que tenemos que hacer Que active Eso Para que el caldero Se abra Efectivamente Bueno pues Ese tiene que ser Digo yo Que será Ese Correcto Vale El caldero está abierto Ahora tenemos que hacer Lo complicado Que los dos rayos Me entra uno por cada lado Con lo cual Con lo cual A ver como hacemos esto Aquí estoy más parado A ver Que piense Que piensa Piensa rápido Vale Vale Está claro Que el rayo Le tenemos Vamos a hacer El rayo Está claro Que tiene que ir Para allá Con lo cual Vale Vale Pues ya lo he pillado Mira Vamos a ponerse ahí A ver Pero apartemos bloques A ver Que mucha Mucha foca por medio Ese ahí Ese ahí A ver El rayo de abajo Eso es Eso tiene que ir ahí De tal forma Que a este Le entra Por los dos lados Y le Ahí va Ah claro Que este se ha puesto En medio Pongo ahí Vale El caldero se calienta Pero hay que abrir La tapa primero Como abro la tapa Vamos a ver Si puedo hacer Una cosa Que puede ser Una tontería O puede salirme bien Ahí Ahí No No deja pasar El rayo Tengo que empujarle Un peli No Vale Vamos a ver Eso es A ver Deja pasar El rayo Si pero no se A ver Si lo rebota No No lo rebota Vale Bueno Esto tiene que ir ahí Vale Vale Entonces La historia está En que yo Todo conseguí Que este rayo Abra Eso Vale Está abierta Ya no sé Que sea muy rápido Que no voy a ser Tan rápido Porque no me lo va a permitir El juego Ser tan rápido Vale Este aquí Ese ahí No te caigas Hombre Ese ahí Ese ahí Ese ahí Vale Así Calipto Caldero Pero necesito primero Que se abra La puerta A ver A ver Si sube muy rápido Qué lindo es que si pongo este aquí, abro el caldero ah bueno, espérate, espérate puedo hacer otra cosa aquí porque ahí lo que hacen es las gemas lo pillan por ahí a ver, espera un momento que creo que lo tengo necesitaría un rebote directo para eso, a ver, para eso necesito esta ponerle ahí es abajo a ver, esta deja atravesar el rayo, ¿no? no te salgas con la tuya vale, a ver ahí claro, es que aquí el único sitio por donde entra el rayo ahí no rebota vaya puñeta, tío no rebota el rayo, tío con lo cual así no es a ver, los rayos tienen que entrar uno por ahí y otro por ahí eso está claro vale, entonces esto es tan como consigo ah, vale, ya está coño, si ya está, ya lo tengo eh, me tengo que ir eso es ah, sí mucho más fácil bueno, podríamos decir que ha sido una especie de voz más solo en pociones y fortalecido por ello pues no está nada mal, ¿no? perfecto vale, aquí veo que no hay nada más venga, salgamos mi familia no me dejó nada ni una dirección ni una carta tampoco una postal les preocupaba más la gata que yo bueno a veces las familias son complicadas alto ¿a dónde vais ahora? lo sabré cuando llegue ¿estáis seguro? es mucho mejor que estar encerrado en la Academia Astral nuestra misión es llevaros de vuelta allí ¿y qué os importa? os llamáis héroes y sois lacayos de los magos estoy harto de ellos y también de vosotros tres el sueño del príncipe Selios había arrojado algo de luz sobre las preocupaciones del joven la pesadilla se disipó y nuestros héroes despertaron en los lindes del bosque bajo la pálida luz de la luna vislumbraron un estrecho sendero que se adentraba en la oscura espesura a lo lejos los lobos de la pesadilla seguían aullando que pasada de nivel que hemos vivido hoy con esa especie de combate de jefe final pero que es un combate a puzles que bueno, que bueno, que bueno me está encantando el juego bueno amigos hasta aquí el capítulo de hoy un pelín más largo de los anteriores claro, lógicamente los puzles se van complicando y es donde se nos va más tiempo por mi parte nada más mandaros un saludo ya sabéis amigos seguimos el próximo día un saludo cuidad mucho un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo